Aprovechando la jornada de salida laboral, la Comisión de Tránsito del Ecuador realizó un operativo para identificar y sancionar a los denominados taxistas informales. El punto fue la avenida Benjamín Rosales, frente a la terminal terrestre de Guayaquil. Si no estaba cogiendo pasajeros dentro de... Vengo a recoger a un amigo y me dicen que estoy haciendo taxi a mí. Son mis sobrinas y ni siquiera estoy trabajando, señor, por Dios. Yo estoy operado, no tengo otra fuente de trabajar. Luis Lalama, jefe del Cuerpo de Uniformados de la CTE, aclara que estos operativos obedecen a una planificación estratégica. Primero identificamos los sectores y actuamos. Esto fue planificado y después estamos actuando. Por anterior nos vamos a otros sitios. Once vehículos fueron retenidos porque sus conductores prestaban este servicio sin contar con la respectiva autorización. Los automotores fueron trasladados al centro de retención vehicular y sus choferes sancionados. La ley dice que el vehículo tiene que ser retenido mínimo siete días y el conductor recibe una sanción económica de una remuneración básica unificada y la reducción de nueve puntos en la licencia de conducir. Entre enero y abril, la CTE retuvo 640 vehículos que prestaban el servicio de taxis ejecutivos al margen de la ley. César Eduarte, Ecuador TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!